... Yo soy Rey Lumpen Yo soy el chavo que va a venir por la calle y te digo ¿No tenes un cucho, una moneda o un trago de vino aunque sea una uña que tiene calcio? Me decís que no te digo Ok, all night Yo soy un chabón ¿A mí sabe cómo me dicen? Humedad Humedad A él me llaman algodón ¿Tiene algodón? Yo soy un chabón cuando me voy a venir en el auto digo Loco, tiré todo el volante para este lado Loco, tiré todo el volante para este lado Loco, en mi puta vida maneje un autotel Y bueno, loco Está todo bien con todo el mundo, yo no tengo historia con nadie, loco Con todo tengo buena onda Ahora si venía de mala onda, voy de mala onda Miró cómo se puso No estáis usted, está todo bien con todo el mundo, loco Está todo bien con todo, con lo que no están todos viejos somos las viejas, loco Levanten la mano a los que son viejas Ah, no la levanta ninguna, eh Vieja y no, boluda Ustedes es buena, vieja todos dicen ¿Por qué vieja es buena? ¿Qué sabe? Si llegó a vieja media hija de puta tiene que ser o no O no, o no, o no, o no, o no Siempre con respeto, loco Siempre con respeto La otra vez venía una vieja, ¿entendés? Venía por la calle, ¿entendés? Una vieja Y voy con un Paco de buena onda, le digo Señora, ¿no me da fuego? Querido, ¿por qué no haya algo como tu vida? Digo, ¿qué se mete? Así pues la vieja se mete, una vieja, loco La otra vez una vieja era de las elecciones Y la vieja dice, loco, tengo 120 años Pero en estas elecciones voy a ir a votar Y yo dije, no es la abuela de la democracia Voy a votar a una que mata a los negros y a los puntos, dijo No, 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 no Ah, re fachista la vieja Y yo como, mira, ni puede creer Está todo bien, loco La vieja esta me dice, le digo, ¿por qué no va a estudiar? Digo, ¿usted qué se mete? Le meto porque quiero Le digo, ¿usted no entiende? Yo no soy una persona normal Ah, no, ¿qué sos? Le digo, soy un huelde Salió corriendo la vieja Se llevó el Paco, tomate la Se hace un té después Y bueno, loco Y así se fue corriendo con la vieja Está todo bien con todo el mundo Yo no tengo historia con nadie, ¿eh? ¿Vos sos odiólogo? ¿Vos sos odiólogo? ¿Seguro sos odiólogo? ¿Cómo sabés? ¿Vos sos odiólogo? No sé ¿Sí? ¿Speaking spanish? Ah, rey que tenía de todos los idiomas One dollar, puto ¿Vos sos odiólogo? Está todo bien, loco Yo tengo home banking Mi home es un banco Yo lo contuve por todos lados Conozco Francia, España, Italia y otras plazas de Buenos Aires Y otras plazas de Buenos Aires Mirá como mira, ni me crees que Está todo bien, loco Vos nos odio, yo a Dios lo conozco Una vuelta estaba con los pibes ¿Entendés? Estaba en la puerta de un jardín Siempre con respeto ¿Entendés? Jugando acá en la puerta del jardín Siempre con respeto Me le pasaba en la puerta de jardín Le decían Mirá lo que te perdés, mami Siempre con respeto ¿Entendés? Estábamos ahí, vino uno de los chabones Me dice, loco Andaba compro un par de vidras Estamos muertos de cera Yo soy tercera generación de alcohólicos Tengo cera que no quieras A veces me propongo Digo, hoy no voy a tomar vidras Me dice, ¿Querés vidras? No, no quiero Bla, 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 bla Así nomás Tú vas solo el cuerpo Así loco Agarra, estaba hoy en la puerta Me dice, Tomás Cuidado el loco Moro Está todo bien Cuidado los demás, loco Le digo, eh, no te pongas brígido Le digo, está todo bien Le agarro los empases, ¿Entendés? Me voy caminando, ¿Entendés? Surfeando la vida Un duende con dos birras Recomad Llego loco a la esquina Yo hacía dos horas No me drogaba Estaba medio sensible ¿Entendés? Aparece un chabón, ¿Entendés? Todo bien vestido Así, todo Con una camisita Un pantalonesito ¿Entendés? Camisita siempre Y el chabón me dice Loco, vos tenés que cambiar Tenés que arreglar tu vida Que queremos integrar Le digo, ¿A dónde? ¿Entendés qué onda, loco? Me hizo llorar el chabón, loco Me hizo llorar Que le he hecho un tarado Yo vio campeón, loco Así estaba, eh El chabón me dice Le dije, nos vamos a llevar Le daba la vuelta a la esquina, loco Entramos a un lugar A que no sé dónde estuve Una iglesia, loco Seis meses estuve ahí Había descontrado la luz Después la apagué Hay que apagar la luz Hay que apagar la luz Y bueno, loco Pero seis meses estuve ahí, loco Seis meses Apenas entro, loco Veo un chabón, boludo Colgado, sangrando, re malahogo En pañales, chabones Tipo performance Lo tenés dentro Y aparece una monja Y la viejita Yo la miré Me mira y me dice Pedirle lo que quiera Le digo, ¿qué? Le voy a pedir al chabón, boludo Mirá cómo está Le digo, abuela Si algo has prendido en la calle A no pedirle al que está peor que yo No Siempre más respeto Siempre más respeto Y a partir de ahí no empezó a respetar a la monja Digo Mirá cómo Abajo de la sotana debe tener unos re brazos Mirá cómo lo dejó al chabón Me arruinaba La llevan acá, viste Otra no te haga el bueno Mirá cómo terminó el último La re entendí La re entendí No, seis meses lo cogí La vieja me decía Tienes que barrer Sí, la concha de nuevo Y barría todo Le hacía todas las viejas ¿Entendés? Le golfaba hostia Chupaba vino Me masturaba en el escenario Está todo bien Está todo bien De vez en cuando me pegaba Con los latigazos Está bueno Está bueno Como un spa Como un spa Seis meses Loco re limpio estaba Me da re limpio Nada A veces buscaba tuca Pero ni ahí ¿Entendés? Me comía las flores A ver si pegaba Peña Y la araña Cácara de banana No 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 Seis meses Estuvo abuelita ahí Seis meses Seis meses loco Después de seis meses Viene la monja que dice Tomás Te vamos a dar plata Porque ya que fotocopia Un día nuevo que queremos imponer Con dos cabes de esa Vamos a ponerlo mal Está todo bien loco Seis meses loco Me dan Seiscientos pesos loco Nunca había visto todo Un billete de 500 Y cien pesos Sin presión No Agarro los seiscientos pesos loco Me abre la puerta Saigo loco Después de seis meses Al toque me pintó el duende Doy la vuelta a la esquina loco Doy la vuelta a la esquina loco A que no saben con quien me encontré Los pibes loco Seis meses esperándome la misma vereda Los chavones loco Loco Perdí los envases loco Pero traje seiscientos pesos Ah Nos agarramos un coma alcohólico Terminamos acá en la esquina Está todo bien loco Está todo bien loco Está todo bien con todo el mundo loco ¿Vos sos de verdad, Carlos? ¿Vos sos de verdad, posta? ¿Vos sos de verdad, no? Nunca había visto loco ¿Vos sos de verdad? Porque hay gente que no es de verdad Ah, re filósofo ¿Entendés? Ser y estar no es la misma cosa Son dos perros distintos Ah, re lingüistas Mirá, vos mira, ni podés creer Está todo bien loco O sea, tenés que estar y hacer un esfuerzo para hacerlo ¿Entendés? Ah, re poeta Está todo bien loco, va a ser la tuya loco Eso ni te lo cobro, te lo regalo loco ¿Vos sos de verdad? No, porque veo a veces veo gente que no es de verdad Ser y estar no es la misma cosa, tenés Está todo bien loco, va a ser la tuya Tomáte la Tire laaaa No, me creí que estaba en un teatro, loco Me había triunfado, loco Que era un símbolo social, entendés Y nada que ver, loco Se fueron todos a la casa, loco De esa Navidad se pongo toda la casa, la vida es una fiesta loco, y yo estoy cuidando los autos de la puerta, la concha se prenden todas las lucecitas se pongo todo a comer la salada rusa decime que tiene de rusa papa, huevo y mayonesa más criolla que la corrupción, la concha de tu madre y vos loco me encontrás por la calle y me decís negro de mierda negro de mierda, pero no me lo decís en la cara, porque el negro de mierda te caga trompada la concha de tu madre está todo bien, loco, yo no tengo histeria con nadie yo nací de la madre equivocada en el momento equivocado en el lugar equivocado porque no me como los mocos, loco y vos estás por la calle, yo me cuelgo de carne y vos lo pagás pero estoy acá todavía estoy acá así que vos tenés respeto, loco tenés respeto, si vos me encontrás por la calle, tenés respeto porque yo por ahí te puedo ayudar a vos y vos no podés ayudar a mí, ¿entendés? así te lo digo, ¿entendés? porque vos por ahí no conoces a nadie yo conozco un montón de gente, loco, te iban a ser con unas puntas en la calle y vos decías, guata, yo lo conozco a Reynumpe, loco, es amigo mío si no lo conozco, cagaste, loco pero conozco un montón de gente ¿sabés por qué conozco un montón de gente? porque el dueño de la calle soy yo aplausos 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 aplausos